Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos todos y todas a esta nuestra gala que hemos titulado Sueños. Diez años, mil sueños. Hace ya diez años que se decidió crear la ciudad de la música de Pamplona. Para alguien ajeno al mundo artístico, esta ciudad de la música puede que solamente sea un complejono que alberga diferentes edificios. El Conservatorio Profesional de Música Pablo Sarasate, el Conservatorio Superior de Música de Navarra y la Filmoteca y la Biblioteca de Navarra. Pero para nosotros este lugar significa algo mucho más que todo eso. En la ciudad de la música se entrelazan las ilusiones y los sueños de todos aquellos profesores y alumnos que quieren hacer de la música uno de sus motores de la vida. Es un lugar de encuentro y de intercambio, de colaboración y de crecimiento, donde no solamente se comparten conocimientos, sino también el amor por la música. Antes de crearse la ciudad de la música, la realidad no nos permitía crear tantas agrupaciones y actividades de conjunto y de concertación como las que disfrutamos ahora. Hoy, gracias a las diferentes instalaciones, tenemos la capacidad de ofrecer espectáculos de todo tipo, de pequeño, de mediano y de gran tamaño. Y con ello, hacer lo que más nos gusta, abrir como hoy nuestras puertas y mostrar al mundo lo que cada día se hace en este recinto. Sirva como primer botón de muestra nuestra orquesta de flautas. Un aplauso para aquí. Gracias. 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 Muy bien. Buen aperitivo para empezar, ¿verdad? La orquesta de flautas que acaban de escuchar es un buen ejemplo de la motivación y la adaptabilidad y la adaptabilidad de nuestros alumnos ante las necesidades del grupo. Y es que una de las señas de identidad de la ciudad de la música es que pone especial atención en las actividades de conjunto. Porque al fin y al cabo, ¿qué es la música si no la búsqueda de armonía entre los diferentes elementos para crear algo nuevo dotado de sentido, verdad? Esto que acabo de decir nos lo van a mostrar clarísimamente a continuación nuestro conjunto de guitarras. Por favor. Un aplauso para ellos. Gracias. 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 La vocación de cualquier conservatorio es que sus alumnos puedan afrontar la mayor variedad de estilos musicales. de hecho, Navarra es una de las pocas comunidades autónomas, conjunto al País Vasco, que imparte la asignatura de jazz en su conservatorio superior. Por eso, nos ha parecido adecuado terminar esta primera parte de la gala con nuestro cuarteto de saxofones y la suite Elenic, una muestra de la universalidad y la versatilidad que todo músico busca, compuesta por uno de los nombres imprescindibles del sexo y del jazz, alguien que ha llevado el nombre de Navarra por todo el mundo. Él es Pedro Iturralde. Gracias. 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 Si hay algo que realmente nos ilusiona, es ver como un muchacho o una muchacha llenos de ilusiones y de sueños, deciden un día acercarse a una escuela municipal y gracias a la magia de la música descubren la belleza y el maravilloso universo que les brinda un violín, una flauta, una guitarra, un piano, un oboe o un saxofón. Es esa ilusión la que les lleva a ingresar en el conservatorio y a través primero del profesor y después del superior, aprenden a sacar todas las posibilidades que llevan dentro para poder ser en el futuro unos profesionales que puedan hacer de su vocación su modelo de vida. Gracias. Esta segunda parte del concierto es un ejemplo vivo de este camino, de esta continuidad. Gracias. Vamos a escuchar las voces de la soprano Andrea Jiménez, la mezzo Carla Satruptegui y el barítono Álvaro Blasco. Pueden aplaudir, eh, si quieren. Ellas y ellos son exalumnos del Pablo Sarasate que han continuado con sus estudios de canto en el Conservatorio Superior y ahora ya son jóvenes promesas que están realizando una prometedora actividad profesional. A ellos les une la voz de nada más y nada menos que José Luis Sola, tenor que no requiere presentación porque es una de las voces navarras con mayor protección, proyección, no solamente a nivel nacional sino también a nivel internacional. Un aplauso para ellos y ellas, que lo disfruten. Aplausos. 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 Gracias. 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 Si tuviésemos que elegir una palabra que pudiera resumir el espíritu de esta gala y de la Ciudad de la Música, sin duda esa palabra sería juntos. Gracias. Porque sólo cuando remamos juntos en una misma dirección, los seres humanos descubrimos que el conjunto es algo más que la suma de varios individuos y que el resultado final supera siempre todas nuestras expectativas. Gracias. Lo mismo ocurre con nuestros cuatro cantantes. Lo mismo ocurre con nuestros cuatro cantantes que acabamos de disfrutar. Si por sí solos ya eran maravillosos, esperen a ver lo que ocurre cuando cantan juntos. Gracias. 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 Bueno, con mucha pena llegamos al final de esta gala. Solamente nos queda despedirnos y agradecerles a todos y a todas que hayan compartido esta noche con nosotros. Esperamos que hayan disfrutado de este concierto tanto como hemos disfrutado nosotros ofreciéndoselo. Y nos despedimos con un deseo. Que estos 10 años de andadura se conviertan se conviertan se conviertan en muchos más en los cuales podamos seguir haciendo que nuestros sueños y nuestras ilusiones sigan haciéndose realidad a través de este idioma universal que hoy nos reúne aquí, la música. Muchas gracias. 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 Gracias.